Muy buenas noches señoras, muy buenas noches señores, niños, arranca Corpus Express hoy jueves, día grande de la ciudad de Granada, día del Corpus Christi. Buenas noches Raquel, buenas noches a todos los amigos que nos ven cada día en TG7 y queremos mandar hoy un saludo muy especial a dos chicos, a Luis y a Carlos. Nos lo van a permitir porque son dos chavales muy especiales, que les encanta TG7, que está muy bien, les gusta mucho al Corpus. Y bueno, sus padres saben por qué le mandamos este saludo que hacemos extensivo a todo el mundo con un programa, como dice Raquel, muy importante porque hoy es el día, ha sido el día del Corpus Christi y está lleno de diversión, de alegría, de gastronomía. Aquí comienza Corpus Express. Seguimos Corpus Express con mucho arte, arte y diseño, moda, categoría en definitiva, glamour el que desprende a Antonio Gutiérrez, que por cierto, hoy visto yo de ti y Begoña también viene vestida de tu traje, de tu nueva colección Madame Butterfly. Sí, sí, la ha dado a venir de la colección, hay un montón de gente por la feria también que podréis ver poco a poco, se ha vendido muy bien en Granada la colección, abrimos una tienda temporal, como tú bien sabes, durante tres semanas, el año que viene se abrirá más tiempo, pero este año como primera experiencia la verdad es que ha sido muy positiva. Bueno, afortunadamente, gracias a ese establecimiento, tu nombre se ha abierto más al público granadino y bueno, hablarnos un poquito de cuál ha sido tu tendencia, tres años consecutivos saliendo en CIMOF, éxito total, pero tu tendencia, tu apuesta por este 2015. Bueno, mi apuesta por el 2015, como sabéis bien, es el volumen, mis trajes se caracterizan por el volumen, si es verdad que como incorporación este año hemos introducido el lunar, como se aprecia bien en ti, que además le habíamos hablado ya muchas veces el tema del lunar, y bueno, pues el rojo ha sido mi color estrella y el amarillo, que eran también los colores de temporada. También resaltar las mangas de la colección, hay muchos tipos de mangas como en este vestido que lleva Begoña, que van cogidas al volante, pero son cómodas a la hora de bailar y de moverse, porque hay separadas del vestido. Y bueno, también una característica de mi casa son las espaldas, me gusta mucho, más que el escote delantero me parece más sexy y más sensual una espalda. ¿Qué te parece a ti, Pedro? ¿Te está gustando o no? Me parece estupendo, además yo ya lo conozco toda la colección y toda la historia de Antonio, porque muy pronto se va a poder ver en Imad de Majer, el programa de empresario que tenemos en TG7, así que me lo sé al dedillo. Y además a Bego también la conozco, está guapa, guapísima, y este traje es una de las joyas de la corona, de la colección. Sí, la verdad es que es uno de los trajes que más han gustado, ha tenido más fotografía en prensa y bueno, este y otros dos más han tenido bastante repercusión. Este en concreto es uno de los 35 vestidos más bonitos de Simón. Y además Antonio tira la caseta por la verte y va a hacer un sorteo. Sí, hoy se procede al sorteo. Pues bueno, yo soy casetero del Toneo, animo desde aquí a toda la gente de Granada que se haga socia de la caseta y que fomentemos nuestra feria. Llevo muchos años en mi caseta, es una caseta que está abierta a todo el mundo que quiera venir, como sabéis vosotros. Y lo que se hace todos los años para recaudar fondos para la caseta, la caseta me compra un vestido que se hace especialmente para ese sorteo y se sortea hoy en feria. Entonces pues bueno, con honor hoy al Día del Señor, pues hacemos el sorteo y la que quiera por un eurito se puede llevar un vestido de 60 euros. Yo estoy comprando papeletas igual que Mónica, de verdad que también seguro que está comiendo. Yo solamente le digo que tira porque el sorteo va a empezar, Vego, Antonio, nosotros seguimos aquí viendo un poco cómo está el ambiente. Venga, vamos para allá. Gracias Antonio, Raquel, nosotros seguimos aquí en Corpus Express, que vamos a ver el sorteo, ¿no? Bueno, a ver si tiene suerte nuestra compañera, que seguro que sale encantada si realmente le toca a ese traje. Ojalá. Eso no también, porque ella se lo pasa viendo en este. Mira si llevaba yo papeletas, será por papeletas y me he quedado sin vestido. Pero estas muchachas que hay aquí han ganado el vestido. ¿Quién ha ganado el vestido de Antonio Guti? Yo, 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 yo. Tú eres la afortunada. La afortunada soy yo. ¿Cuántas papeletas llevabas tú? Pues cinco que le compró a Antonio y tres que le compró a Alberto. Siete papeletas. ¿Y tú? Yo llevaba diez papeletas, pero no he tenido tanta suerte en esta ocasión. Pues nada, pues tú y yo no hemos quedado con el papelito. Con el papelito. Bueno, pero tú ya llevas un vestido de Antonio puesto, ¿verdad? Yo tengo la suerte de tener un vestido de Antonio de su última colección de Madame Butterfly. ¡Delicioso! Escúchame, ¿cuándo vas a estrenar tus vestidos? Pues mañana. ¿Mañana mismo? No se te vaya a aceptar. No, no, no. Lo que tarde es ponérmelo y ves que me queda bien, mañana lo estreno. Sí, además que las modas de un año para otro van pasando. Se estrena hoy, hoy. Oye, mañana, hoy, oye. Oye, los de Antonio no pasan. No pasan de moda. Los de Antonio son eternos, digamos. Vale, hija. Vaya piropazo. Bueno, Jara, como aquí está todo el pescado vendido, pues nada, deja aquí las papeletas y vamos a otro lado. Como este report va de moda y veo a estas chicas tan guapas y tan divinas, me voy a acercar. Hola, chicas. Hola. Hola. A ver, os voy a preguntar solo una cosita. ¿Cuál es la moda para venir a la feria? Que os veo guapísima. La moda para venir a la feria. Fresquita, la moda. A la feria la gente viene con escote y cortita, ya sé. Esta es la moda para la moda. No, cortita y cómoda. Ahora nos colamos, ahora nos colamos. A ver, este grupo de niñas tan guapas. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal la noche? Muy bien. ¿Cómo os llamáis? Yo rosa, arancha. Ah, no. Estas chicas tan guapas de dónde son, ¿son de Granada? Sí, de Granada. Bueno, estamos haciendo un reportaje de moda en la feria. Vaya, sí, enseñadora. Me encanta. Cuéntanos tu look. Pues mira, este look pertenece a una colección que se llama Dolce África. ¿Cómo hay que venir a la feria? ¿Qué llevas tú? La feria hay que ambientarse un poquita, como unos corlos, unos flecos, un algo, ¿no? Típico de feria, ¿no? Colorido. La chica que viene vestida con su diseño. Vente conmigo, cariño. A ver, pues cuéntanos tú qué es lo que lleva. Hombre, pues volante, hay que botar la alegría de la feria. O sea, color, no sé, ¿no? Están guapas, ¿no? ¿Qué edad tienes tú? Yo 24, 25. 25 años. ¿Y dónde vendes tú? En la calle San José Baja, tengo mi atelier. Pues que sepáis todos que su atelier está en la calle San José Baja 33. ¿Y te llamas? Arancha Orante. ¡Huala! Una joven promesa de la moda en Granada. Gracias. Esto es lo que está de moda en la feria. Vamos a acudir a un bautizo casetero. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, nos colamos, nos colamos, nos colamos, nos colamos, nos colamos, nos colamos. ¡Sí, señor! Yo quiero cruzar el río para bailar sevillana. José, cuéntame, ¿qué estamos viendo ahora mismo? Estamos viendo el bautizo de cuatro nuevos socios. Cuatro nuevos socios que entran en la caseta ahora mismo y los estáis bautizando. Efectivamente, la caseta de la aljide. ¿Y con qué se bautizan? Se bautizan con vino fino, con vino fino, manzanilla. Hola, eso sí que es un buen bautizo, eso sí que es un buen bautizo. A ver, la bautizada. ¿Cómo se llama la bautizada? Paqui. ¿Y cómo se encuentra Paqui? Estupendamente. Enhorabuena, ¿eh, Paqui? Muy emocionada, ¿eh? Lo mejor, pura, ¿verdad? Sí. Loli, te hago casetera de la caseta de la aljide. Paco, el servicio. Paco, alcanza, que te vamos a hacer casetera, ¿no? ¡Vino, que te deshielo! 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 ¿Por qué te llamo yo a ti, hijo mío? Mira, me puedes llamar, de todo, porque de todo me han dicho en la vida. Y esta noche me ha tocado hacer de papa, de cura, de monaguillo. Me ha costado trabajo, pero al final, ole, ole y ole. Dí que sí, te veo yo las lágrimas. Casi, casi. Me falta muy poquito ya. Pues ala, que vaya muy bien la noche. ¡Vino, que vaya muy bien la noche! Bueno, para terminar este reportaje nos vamos a escuchar la canción de moda. ¿Cuál es la canción de moda? El perdón. ¿Cómo? El perdón. ¡Ay, el perdón que malamente! ¡Muy malo, muy malo! ¿Eso por qué has hecho algo malo tú? No, no, Enrique Iglesias ha hecho muchas cosas malas. Ay, me caché la más. ¿Cómo os llamáis vosotros? Primera fila. Primera fila se llama el grupo. Soy una harta de gente, ¿no? Catorce, catorce. ¿Catorce? Bueno, nos deleitáis con ese perdón. El perdón. Venga, vamos a verlo. Pues venga, vamos a verlo. Pues el perdón no va a escuchar. ¡Eso no va a escuchar! ¿Qué ambiente hay? ¿Cómo nos lo estamos pasando, por cierto? ¿Cómo se lo está pasando a todo el mundo? Muy bien. ¿Y qué bonitas están las casetas, Pedro? Precioso, tanto que todos los años se hace un concurso para ver cuáles son las mejores, las más limpias, las que tienen mejor cocina, las que están más ambientadas. Bueno, se come mejor también, ¿no? Por eso vamos a verlo, a ver dónde se come mejor. Como cada año, el Ayuntamiento de Granada premia las casetas de este recinto ferial de Almanjallar. Esta vez, casi 60 casetas optan a premios como la más tradicional o la mejor decorada. Un polidires y un nudo lo aprendió, lejos de su hogar, caminando a sol, tiene el alma en negresía, y con las alas rotas de intentar escapar. Como un perro sin collar, ya no para de buscar un nuevo destino donde le dejo... Rocío Díaz, Contejal de Turismo y Fiestas Mayores. ¿Ha sido difícil valorar todas estas casetas y realizar la deliberación? Pues la verdad es que sí, que ha sido difícil, porque todas las casetas y todos los caseteros han puesto muchísimo cariño en la decoración de su caseta, de su casa. Yo diría que su casa en estos días de Corpus. Y la verdad es que siempre es una tarea muy complicada que tiene el jurado. Este año pues también. Así que, bueno, yo creo que lo hemos hecho de la manera más justa, pero que todos son merecedores de un premio. Hay varias categorías, ¿no? Sí, hay varias categorías, siempre desde hace ya un par de años estamos teniendo la caseta institucional, solo damos un premio a la caseta institucional, pero al resto pues también damos un premio a una caseta nueva incorporación, por ejemplo, y la caseta con más ambiente. ¿Por qué? Porque queremos premiar a la gente joven que sube al ferial. Eso es algo importantísimo. Yo creo que hoy, que es miércoles, lo estamos viendo. Muchísima gente joven, mucha gente vestida de flamenca, y eso siempre es garantía de éxito y de futuro para nuestra fiesta y para nuestra feria. Sobre todo gente joven que cada vez se suma a hacer casetas. O sea, ellos mismos ponen las casetas. Sí, por eso digo que hay que premiar esa labor también, hay que premiar la labor de toda la vida, de las tradicionales. Hay varias que están celebrando este año su 25 aniversario y eso pues también es algo importante y nosotros pues intentamos de la manera más ecuánima posible pues poder darle su galardón a cada una de ellas. Pues Rocío, muchísimas gracias por atendernos y vamos a conocer cuáles son los ganadores. Aunque hay que decir que los ganadores son todos porque todos tienen una caseta estupenda. Gracias. La caseta El Farol, el tercer premio a la más tradicional. José Antonio, ¿qué se siente? Así es, bueno, se siente un poco de nervios también por un lado y por otro lado orgullo de que la Feria de Granada en mi primer año de presidente hayamos obtenido este tercer premio que para nosotros con poco presupuesto hayamos alcanzado. Pues enhorabuena por este premio y a disfrutarlo y a disfrutar de la feria. Muchísimas gracias. Premio a la tapa más granadina. Aquí no solo se premian las casetas sino por supuesto también las tapas. ¿De qué caseta? Aires de fiesta. Germán, ¿Aires de fiesta qué supone para esta caseta recibir el reconocimiento? Hombre, es una integración más de la que tenemos dentro de lo que es la federación. Llevamos ya 26 años y es una manera de colaborar y dar realce a esta feria. ¿Cuántos años lleva esta caseta en este recinto ferial de Almanjaya? 26. ¿26 años? O sea, han ido viendo cómo evoluciona, cómo ha sido esa evolución. Hombre, en un principio muy bien porque había muchas casetas, estábamos muchos, luego esto se ha ido deteriorando, por desgracia, y no ha habido el apoyo, pensamos que ha debido de tener la feria. Pero hoy en día tal vez sí, ¿no? Tal vez estemos remontando y... Hombre, tenemos mucha esperanza. Con el nuevo proyecto que nos presentaron, tenemos muchas ilusiones. Y hay mucha gente joven que se suma a venir aquí a la feria, a formar sus propias casetas. Hay mucha gente joven que se interesa por la feria. Bueno, nosotros de hecho lo que hemos conseguido es meter sobre 14 o 15 socios jóvenes que nos den un respiro y a ver si se hace con el mando ya de una vez y nos dejan que nosotros vengamos como ellos vienen a divertirse. A disfrutar, claro que sí. Pues muchísimas gracias y enhorabuena, Germán. Venga, de nada, nosotros. Isma, ¿cuál es la caseta que ha recibido el segundo premio, la más tradicional? Pues mira, somos llenas que nos vamos al carrete. Es que mira, es un nombre muy largo, lo que pasa es que somos la consolidación de dos casetas. Ajá, vale, vale. Nos hemos unido. Bueno, ¿y qué supone recibir este reconocimiento? Pues mira, ya casi a la cuesta final de feria. Bueno, el principio. Bueno, no, pero escuchad, llevamos ya horas y horas, pero esto nos da más fuerza. Nos da más fuerza para ser reconocidos, ¿entiendes? ¿Cuántos años lleva esta caseta? Desde que se fusionaron las dos, ¿cuántos años...? Desde que se fusionaron las dos, cuatro o cinco años. Empezamos el primer año de prueba con la Junta Directiva Comunes y ya cuatro años posteriores, pero que estamos muy contentos. ¿La caseta ha recibido alguna vez un premio de este tipo? ¿Algún reconocimiento? Con este reconocimiento no. No hay mochina que nos vamos solos. Otro segundo premio. Entonces digo yo, si es la primera vez que recibe este premio, toca celebrarlo a lo grande, ¿no? Pero a lo grande. Lo que le pedimos a lo granainos que venga a celebrarlo. Pues esta invitación queda hecha y nosotros, tanto el compañero que está rondo, como nosotros, nos vamos, ¿eh? Para allá. Gracias. ¿Cómo tendría que estar esa degustación de Top Chef en la caseta del farol que hemos llegado y nos hemos encontrado ya simplemente con los postres? Don José Luis López Baraja, presidente nada más y nada menos que de la asociación de caseteros de este Corpo 2015. Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que tenemos unos socios que cocinan muy bien y lo que han traído, pues ha sido visto y no visto. Como está la caseta llena, pues la verdad es que lo único que queda es esto. Nada, queda esto que cualquiera que lo vea piensa que son un par de huevos fritos con salsa y con patatas y no es así, ¿no? No, es un postre. Ajá, ¿qué lleva ese postre? Las patatas fritas están hechas con manzana, la clara del huevo es una mousse de coco, las dos yemas, es una desferificación de mermelada de mango y los ajitos son pasas cortadas. Bueno, una maravilla elaborada, nada más y nada menos, que aquí tengo la tarjeta por la casita rosa, ¿eh? 100% granadino. Bueno, es que tenemos que promocionar ya no solo nuestro corpus, sino también los valores gastronómicos que podemos encontrar y ese producto, ¿eh? Indiscutiblemente. De Granada, porque lo tenemos absolutamente todos. Don José Luis, de aquí nos vamos a ir al ambientillo, porque la feria parece que no, pero esto lo veo yo que, uh, como el champán, que va para arriba, para arriba, para arriba, ¿no? Pues la verdad es que hay mucho ambientillo, como tú dices, yo diría ambientazo más que ambientillo, porque nadie nos esperábamos un día como ayer y yo hace muchos años te puedo decir quizás más de 20, que un miércoles que no se pudiera andar por las calles a las 6 o las 7 de la tarde, yo creo que no ha ocurrido desde hace más de 20 años, ¿eh? Pues me lo va a permitir, porque usted sabe que a nosotros a Tejecite nos gusta muchísimo el corpus, en definitiva las tradiciones, y nos vamos a ir a la caseta de al lado, porque he visto yo un zaraballí montado, ¿eh? ¿Se apunta conmigo o no se queda aquí con la familia? Voy a terminar de comer. Hace muy bien. Y yo ahora te acompaño con mucho gusto. Pues eso lo que haremos. Nosotros nos vamos a la caseta de al lado y seguimos informándole, porque yo me lo estoy pasando. Chapo. Para eso venimos a la feria, o sea que yo desde aquí animo a la gente a que suba, que los mediodías son muy bonitos, que tenemos aire acondicionado en muchas casetas, y las que no tienen unos buenos ventiladores, que también se está a gusto, y sobre todo, bueno, pues ya han podido comprobar el ambiente que hay hoy aquí. Ahora mismo estamos comiendo, que no hay música ni nada, que se está pues en familia charlando con los amigos, y ahora después vendrá ya la música dentro de un ratito. Comiendo platos de lujo, aunque se puede comer cualquier cosa aquí en la feria, pero platos de lujo como por ejemplo este par de huevos fritos, con esas patatas fritas elaboradas nada más y nada menos que con manzana. Todo un lujo. Y yo me quedo aquí, en este Corpus Express. Esto es Corpus 2015 y aquella arte ha reventado. No hemos tenido que parar mi compañera Jara y yo en esta casa tan repleta de gitanos, de poderío y de artisteo, porque es que no puede ser de otra manera. Estamos aquí, miren, fíjense, eso, eso es arte y lo demás es tontería, con Conchi, que es una de las más mayores. Conchi, venga usted por aquí. Ya está, Conchi, que me decía que le entraba la rica, ¿verdad? No, sí, papi. Está contenta, está contenta usted, porque está viviendo a sus nietas, a sus hijos bailar, ¿no? Sí, señor, mi marido, mi familia, mis primas, todas enteras. Están aquí todos. ¿Qué importancia tiene el Corpus para ustedes? Ah, mucha, 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 porque lo vivimos, lo vivimos, claro. Hoy habéis reunido a todos aquí, cuéntenme un poquillo cómo habéis querido. Mira, pues, vamos a quedar, esa es mi sobrina, esa es mi tía, esa es mi sobrina, estas son mías, esas mías, todas familias, todas familias. ¿Cuántas hijas tiene Conchi? Aquella, bueno, tú eres igual que el azúcar moreno, eh, qué guapa, eh, qué guapa. No es la primera vez que me lo dices. No, no, eres igualita, clavadita. O sea, eres una gitana moderna, ¿no? Sí, un poco. Muy bien. ¿Cómo lleváis eso, lo del tema de la innovación, el tema de la tradición, bien, no? Bueno, hay muchas que la siguen y otras que ya nos vamos moderando al tiempo. Qué guapa, por favor, Jara, pedazo de pibón que tenemos aquí en Granada, gitana 100%. Vámonos ahora por otro pibón que tenemos aquí, ella de las mallas, buena, que te he visto yo de lejos y he dicho, esta mujer tiene mucho arte. Aquí, mi hija, estamos en Granada, que viva Granada, y que viva todo, y que viva toda Santa Fe, guapetona, ahí aquí en Granada, mucha guapa. ¡Que ole nuestro arte! ¡Vamos! 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 Esta es la nueva generación de esta casta gitana 100% que tenemos aquí en esta caseta, que está disfrutando. Se lo están pasando estupendamente, han comido, han bebido y están bailando. Me encanta porque es una familia 100% granadina que disfruta, pues ya no solo de las tradiciones de nuestra tierra, sino de todo, de todo acontecimiento, de todo movimiento y de todo arte que tiene el arte flamenco. Ven para acá conmigo, ven guapetona, que sí, ven para acá, hombre, que no, que le da vergüenza. Con los sacai que tiene, hija, para acá, hombre, venga, venga, usted. Con ahí la bollito, ¿vale? Oye, pero yo no tengo el arte que tiene usted, señora, ¿eh? A mí me da vergüenza. ¡Venga, que te diga, viva mi marido! ¡Viva mi marido! ¡Ay, el marido! El marido tiene que estar muy contenta con una mujer como tú, ¿eh? Pedazo de gitana que tenemos para ir para acá, ven para acá, que no te dé vergüenza. Pedazo de ojo que tiene esos sacai, ¿eh? Ven para acá, ven, ven que te veas. No te emociones, ven. Venga, ya, no ven para acá, ven que te veas. Nanillo, hijo, dale de comer a los niños, que no le da... ¡Ja, ja, ja! Que no las llevan de la cita Antonia. Y saca la basura, ¿eh? Que no la dejes luego cuando te encuentres a tu viejo en casa. Pues sabes lo que voy a hacer, que voy a bailar contigo, ¿eh? ¿Qué me dice? Voy a intentarlo, ¿qué me dice? ¡Vamos, voy a intentarlo, voy a intentarlo! ¡Hala! 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 Gracias por ver el video.